Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa Y cuando abres la puerta, y viene más gente de la que piensas Cuando no hay nada en qué pensar, ya están todos los peces en el mar La cara solo se pone feliz Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa Y cuando abres la puerta Y viene más gente de la que piensas Cuando un lugar ya no es tu lugar, sino el de todos los demás Tu cara solo se pone feliz Cuando no hay nada en qué pensar, ya están todos los peces en el mar Tú siempre das más de lo que puedes pedir Yo 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 Deja la ventana abierta Para que pueda tirar Todas las cosas que sobran Que se tienen que botar Algo de la ropa sucia, que ella no quiere lavar Y todos los vasos viejos, que si los dejo seguro se romperán Y dices, alto, sigo Me voy y ahora me siento mejor, así Alto, sigo Me voy y ahora me siento mejor, así Deja la ventana abierta, no la vuelvas a cerrar Que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar La radio que suena ahora, lo dice en una canción La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar Y dices, alto Sigo Me voy y ahora me siento mejor, así Alto Sigo Me voy y ahora me siento mejor, así Y ahora me siento mejor, así Y ahora me siento mejor Así Y ahora me siento mejor, así Deja la ventana abierta, no la vuelvas a cerrar tan pronto Que mientras más espacio tienes, es mejor para disfrutar La radio que suena ahora, lo dice en una canción La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar Ahora, alto Sigo Me voy y ahora me siento mejor así Algo Sigo Me voy y ahora me siento mejor así Y ahora me siento mejor así Y ahora me siento mejor Aquí Doce, doce minerales, doce materiales para hacer que tú Doce, doce sistemas Con doce maneras Para hacer que yo Primero te escuche Luego te entienda Te siga hasta la puerta Y te vea salir Te pareces a alguien Que conoce hace tiempo Y que nunca se olvida Y que nunca se olvida Siete, siete minerales Son algunos que quedan Para hacer que tú Para hacer que tú Primero me escuches Luego te imagines Doce, doce Me sigas a la puerta Me sigas a la puerta No se vuelve otro Cuando algo te cambia Uno, dos, tres, doce Doce, doce minerales Doce materiales Para inventar Doce, doce maneras Con doce sistemas Para hacer que yo Cinco me dices algo Se y respondo a eso Siete pienso lo que quiero Y te lo explico así Te pareces a alguien Que conoce hace tiempo Y que nunca se olvida Uno, dos, tres, doce Cada uno se vuelve otro Cuando algo te cambia Cada uno se vuelve otro Cuando algo te cambia Cada uno se vuelve otro Cuando algo te cambia Cada uno se vuelve otro Cuando algo te cambia Uno, dos, tres, doce Uno, dos, tres, doce Cuenta, seis, doce Lo, dos, tres, doce ¿Cuánto te cambia el proceso de estas?" Cuenta, seis, doce Cuenta, seis, doce ¿Dónde está lo que yo busco ver? ¿A dónde es? A nadie espero acá Esta noche está ¿Dónde tendría que? Vamos a algún lugar Cualquiera vengo a hacer Te digo ir Vamos a atravesar Y descubrir Haciendo aparecer Esta noche está ¿Dónde tendría que? Vamos a aparecer Y de nuevo repetir Y de nuevo repetir Un, dos, tres Te sigo a dónde estés ¿A dónde vas? Contigo Quiero andar Quiero andar Quiero andar ¿Por qué? ¿Por qué no vengo a hacer? 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 Todo lo que sobra Prefiero dejar que tú Que tú Que tú Que tú Y poder pensar Y poder decir Y reconocer Que tú has Cambiado A mí A mí A mí En un tiempo En que no pensaba en nada Quería Dejar de lado En un tiempo En que no pensaba en nada Preferiría dejar que tú Que tú Que tú Que tú Que tú Y poder Y poder Pensar Y poder Decir Y reconocer Que tú Tú Has ganado A mí 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 ¿Quién se parece a alguien? ¿Quién se mantiene claro? ¿Se puede hablar de tanto? Y nunca cansarse Un nuevo estado de vista Se pone sobre la mesa Entró por la ventana Cuando estamos hablando Indúzame a poner un poco de orden Cuestión de ver que algo puede cambiar Indúzame a poner un poco de orden Cuestión de ver que algo puede cambiar Cambiar que nos presione a cada uno ¿Quién hace bien algunas cosas? ¿Quién hace bien algunas cosas? Y nunca cansarse Indúzame a poner un poco de orden Cuestión de ver que algo puedo cambiar Indúseme a poner un poco de orden Cuestión de ver que algo puedo cambiar Indúseme 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 Cuestión de ver que algo puedo cambiar Puedo recordar y ver las cosas Puedo transformarme y ser tu mano Puedo recordar y ver las sombras Puedo transcribirte algunas notas Puedo reparar y ser paciente Antes de dormir, pensar contigo Antes de vivir, hazlo conmigo Antes de siempre, ya no hay más tiempo Lía en Zabas, Lía en Zabé Lía en Zabas, Lía en Zabé Cuando me dejaste mirar, ya no vi nada Todo lo que sope una vez, ahora lo desarmas, no te arrepientes Lías amas, lías amas Lías amas, lías amas Y el barco se nos aleja Ese barco que no nos deja Y es que siempre viajas solo Como una sola gran idea Puedo recordar y ver las cosas, puedo transformarme y ser tu mano Puedo recordar y ver las sombras, puedo transcribirte algunas notas Lías amas, lías amas Lías amas, lías amas Lías amas, lías amas Lías amas, lías amas Y el barco se nos aleja Y el barco se nos aleja Ese barco que no nos deja Y es que siempre viaja solo Como una sola gran idea Salón nacional de tecnologías Lías amas, abierto a espacio sureño Anoche lo tuve Ayer lo perdí Un salón especial y común Queremos estarnos tan cerca Pensar en lo mismo y decir Que algo se borre O se vuelva a entender Hablamos harto de ti Una vez al aire Tomamos las artes Y se hicieron algo de sí Se tomaron todo lo que había en la mesa Y se fueron rápido al salir Salón principiante Para principiantes Solo de los mismos Que quieren estar Salón nacional por venir Una vez al aire Tomamos las artes Y se hicieron algo de sí Se tomaron todo lo que había en la mesa Y se fueron rápido al salir No es misión de alumnos Es parte de todos, es amor de alguien por venir No es misión de alumnos, es parte de todos Es amor de alguien por venir Salón Tecnologías Y descansar Y despertar mucho mejor Un día más Un día más que hice ayer Hoy parece ser Un día para describirte Si es ahí, no hay nada más que decirte Preciosa 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 Y descubrir Un día más ayer no fue igual Preciosa 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 De eso que un día vi de ti Yo sé por qué hay Un día más ayer no fue igual Una palabra que no dejo de repetir Estás ahí No tengo más que decirte Preciosa Preciosa Tu nombre me da vergüenza decir Preciosa Preciosa Quizás no existes pero igual te vi Preciosa 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 Tu nombre me da vergüenza decir Preciosa Preciosa Quizás no existes pero igual te vi Preciosa No creerás que eres para mí Preciosa Ni para nadie que pueda existir Preciosa Preciosa Tu nombre me da vergüenza decir Preciosa Preciosa Quizás no existes pero igual te vi Preciosa No creerás que eres para mí Preciosa 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 Si te volvieras Vuelvete a mí Cabeza despierta, despierta aquí Figura correcta, domíname así Como tú te mueves, me muevo hacia ti La fuerza extranjera te luce tan bien Se esconde las manos y se muestra después La vista dominas, rodeada se ve Suspendes la vida, me quedo sin ver Todos los días se dejan de más Caen los metales que pesan Victoria plena, rendición total Entrega completa, comienza mal La 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 Victoria plena, rendición total Entrega completa, comienza a amar Victoria Roma, rendición total ¿Qué piensas ahora? Comienza a amar Renunciaste a todo por estar aquí conmigo allá Llevando equipaje pensando en el sur, lugar final Viento y frío guardando recuerdos que en ti vieran Lo que para ti es lo mismo de siempre Llegando, posándose, pensándome sobre el cristal Sobre lo que hablando tanto lloraste Te da pena que te perdoné, no importa déjalo Ya no se ve, todo lo que sé de ti es lo mismo de siempre El tiempo que corre conversando los ríos sin fin Debajo de la tierra te espero, estoy yo muerto aquí Juntando el tiempo en un cerro de salas Caricar en la oscuridad aquí La bajada, tú arriba, los misterios, la oscuridad Llegando al destino que nos deja solos Transformándonos, dejando la tierra para habitar Otro lugar junto a las cosas que son lo mismo de siempre Conversando tú afuera, yo debajo de la tierra Las palabras, los gusanos, minerales y las piedras Filtran los mensajes, los acortan, los hacen hablar Para que al final sea lo mismo de siempre Para que al final sea lo mismo de siempre La 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 la... La, 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 la... Cuando juntos caminamos Y lejos se imaginan Un cielo abre a sus ojos Cuando queremos verlos Y estira así sus manos Como diciendo esto Un camino abierto Que se ve en el fondo Que se ve en el fondo En nuestro tiempo humano Yo los busco a ustedes Mis amigos, mis hermanos Pero no hay ganas Pero no hay ganas Que se ve en el fondo 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 Que se ve en el fondo